de un material bidimensional, aunque tiene un espesor, pero es despreciable con respecto a las dimensiones laterales. Ahora, este nombre de material bidimensional, 2D Materials, en realidad viene del hecho de el movimiento de los electrones. Porque en este material, en el grafeno, los electrones solo se pueden mover en el plano, solo se pueden mover en dos dimensiones. Por eso es el nombre de material bidimensional. ¿De dónde viene el grafeno? Pues el grafeno viene del grafito. Y el grafito lo conocemos, pues están en los lápices. ¿Y qué es el grafito? Pues el grafito es nada más que una colección de grafenos, una colección de láminas, unas sobre otras. En las que se puede ver que en cada lámina hay un fuerte enlace, dado por el enlace covalente de los electrones de valencia del carbono. Pero hay una débil interacción entre las láminas. Y esta interacción se denomina Van der Waals. Entonces, las fuerzas que mantienen unidas a estas láminas son las fuerzas de Van der Waals. Mucho, mucho más débiles que obviamente las fuerzas que mantienen a los átomos de carbono en esta red hexagonal. Entonces, es posible separar estas láminas. Y si separamos una sola lámina, entonces obtenemos lo que es el grafeno. Teóricamente, el grafeno se lo conoce desde 1947. Es decir, han existido científicos teóricos que han analizado el grafeno como punto de partida para analizar el grafito. Es decir, empezamos con el grafeno y analizamos la estructura electrónica, propiedades eléctricas, propiedades térmicas. Y luego las extrapolamos, por así decirlo, a varias capas y bueno, ya tenemos una estimación para lo que es el grafito. Pero científicos experimentales trataban, trataban de aislarlo. No lo conseguían, entonces llegó a pensarse que era imposible. Que tal vez el grafeno era térmicamente inestable a temperatura ambiente. Pero en el 2004, los científicos rusos, André Gann y Konstantin Novoselov, diseñaron un método muy sencillo, muy sencillo para aislar el grafeno. Y es por este método muy sencillo que ellos obtuvieron el premio Nobel en el 2010. Y bueno, yo tuve la suerte de venir acá y trabajar con ellos en el departamento en el cual me encuentro realizando el postdoc. ¿Cuál es ese método? Ese método con el que podemos aislar el grafeno. Pues ese método se lo conoce como el método de la cinta adhesiva. Que consiste en tomar una cinta adhesiva, una cinta scotch, colocar una oblea, un flake de grafeno, un pedazo de grafito, cerrarlo y abrirlo. Y una vez que se lo abre, se lo despega, pues ya no tenemos un pedazo, si ya no tenemos dos pedazos. Que en teoría deberían ser de igual espesor, ¿no? La mitad del espesor del primer pedazo, ¿no? Y luego se repite el proceso varias veces hasta que obtenemos capas muy, muy, muy delgadas. Hasta que podríamos obtener una capa, una monocapa que se le denomina, ¿no? Una lámina de grafeno. Este método se lo denomina científicamente, ¿no? Un método, un nombre más técnico como esfoliación micromecánica. ¿Ok? Y hasta ahora es la que da la mayor calidad de grafeno. Hay otros métodos que empezaron a descubrirse luego del 2004 para tratar de producirlo a gran escala, para tratar de producir el grafeno a gran escala. Pero lamentablemente no se obtiene la misma calidad que con este método. Ahora, con este método obtenemos flakes muy pequeños que no nos van a servir para hacer dispositivos o para hacer algún, o implementarlo, ¿no? En la vida real, ¿no? Pero se puede hacer investigación fundamental, que es lo que nos sirve para descubrir nuevos fenómenos, nueva física y potenciales aplicaciones en el futuro. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos con ese grafeno que tenemos en la cinta? No podemos verlo, no podemos analizarlo, no podemos medirlo. Entonces, lo que hacemos es colocarlo en un sustrato. Y ese sustrato resulta ser un sustrato de silicio que en su superficie se ha oxidado, se ha oxidado la superficie para obtener dióxido de silicio. Y tenemos, y el espesor puede ser de diferentes medidas, pero el que usamos es de 300 nanómetros, de 300 nanómetros porque es el que da mejor contraste óptico para buscar el grafeno bajo un microscopio. Entonces, colocamos la cinta en este sustrato y luego la despegamos y, si tenemos suerte, podemos encontrar un pedazo de grafeno en el sustrato. ¿Y para qué nos sirve este sustrato? Ese sustrato nos sirve para analizar el efecto de campo en el grafeno. El efecto de campo es un concepto básico que se utiliza en los transistores, en los transistores que están en diferentes equipos electrónicos. Y el efecto de campo no es nada más que aplicar el campo eléctrico a través de un voltaje. Se aplica un voltaje, se obtiene el campo eléctrico y el campo eléctrico lo que hace es inducir carga en un canal, en este caso en el grafeno, y nos sirve para aumentar la conductividad, bueno, disminuir la resistividad, como quieran verlo, de ese material. Y si podemos aumentar la resistividad, podemos aumentarla tanto que lo apagamos. Es decir, ya no es conductor. Y de ahí el término de switcheo, que es el principio básico de los transistores que nosotros tenemos en los aparatos electrónicos. Entonces, aquí lo que tenemos es un capacitor, simplemente un capacitor. Y lo que hacemos es conectar una fuente de poder, aplicar un voltaje, creamos un campo eléctrico e inducimos carga en el grafeno. Entonces, este voltaje de compuerta, este voltaje de compuerta induce carga en el grafeno. Y esa carga está relacionada con ese voltaje de compuerta por esta expresión que es física básica. Entonces, podemos calcular la densidad de carga que inducimos en el grafeno. Y esa densidad de carga es simplemente el número de partículas cargadas. Recuerden, la carga está cuantizada. Entonces, si queremos el número de partículas cargadas, pues simplemente tomamos el total de la carga y la dividimos para la carga elemental del electrón. Y eso lo dividimos para el área superficial y ahí ya tenemos una densidad de carga, ¿no? Una densidad de carga superficial. Luego, lo que hacemos es combinar estas dos expresiones y recordando que la expresión de un capacitor de placas paralelas, pues obtenemos una expresión que nos relaciona el voltaje de compuerta con la densidad de carga que se induce en el grafeno. ¿Por qué es importante este parámetro? Porque en semiconductores nosotros hablamos de densidad de carga, nosotros no hablamos de voltaje de compuerta. Entonces, es bueno saber cuál es la conversión entre ambos, ¿no? Ahora, esto es simplemente para inducir carga en el grafeno. ¿Cómo podemos medir sus propiedades eléctricas? Pues ponemos contactos al grafeno. Y al poner contactos en el grafeno, pues podemos inyectar corriente, medir voltaje, y al medir voltaje podemos estimar la resistencia. Y normalizándola para la longitud y para, perdón, normalizándola para las dimensiones del dispositivo, pues entonces obtenemos resistividad. Esta configuración, esto de aquí se llama un... Déjenme colocar el pointer. Esto de aquí se llama una barra de hole. Y esencialmente nos sirve para medir la resistividad longitudinal y la resistividad transversal. Cuando nosotros aplicamos un campo magnético, entonces ustedes saben que se van a acumular cargas en los extremos porque el campo magnético lo que hace es desviar las cargas eléctricas, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es colocar, inyectar una corriente a través del grafeno y medir el voltaje longitudinal para obtener una resistencia longitudinal y luego una resistividad longitudinal y medimos un voltaje transversal para obtener lo mismo, ¿no? Resistividad transversal. Y luego vemos cómo varía eso haciendo un barrido, pues, del voltaje de compuerta. Entonces, variemos el voltaje de compuerta para ver cómo se comporta la conductividad o la resistividad de este material, si es posible apagarlo, si no es posible apagarlo. Bueno, nos damos cuenta que aquí, al variar el voltaje de compuerta, pues, cuando es diferente de cero, sea positivo o negativo, pues, tenemos una resistividad muy pequeña. Y se dice que el grafeno está en el régimen metálico. Entonces, está conduciendo. Pero cuando se acerca al cero, pues, vemos que la resistividad aumenta. Se hace menos conductivo, ¿no? Entonces, ¿podría apagarse? La respuesta es no, porque el ratio entre la resistividad que tenemos máxima con la mínima no es tan grande como para limitar la corriente. Entonces, como transistor, no nos funcionaría. Pero la cuestión es que hay un parámetro en semiconductores que se llama movilidad, que tan rápido se mueven los electrones. Y para el grafeno es de dos, perdón, de tres a cuatro veces en orden de magnitud mayor a los materiales convencionales que se utilizan para los transistores, ¿no? Entonces, eso hay que aprovecharlo de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso la investigación y por eso el interés en el grafeno. Obviamente, hay muchas otras más propiedades que es transparente, que es flexible, que conduce más buen conductor eléctrico, buen conductor térmico. Entonces, son diferentes propiedades que hacen interesante la investigación en el grafeno, ¿no? Otra particularidad es que cuando nosotros medimos este voltaje transversal, a cierto valor o a cierto signo de voltaje de compuerta tenemos un signo de resistividad. Y eso indica que tenemos un tipo de carga, un signo de carga. Y del otro lado, pues, tenemos diferentes signos. Eso significa que tenemos otro signo de carga. Es decir, que el grafeno es ambipolar. Puede conducir tanto electrones como hoyos. Los hoyos son cargas positivas, ¿no? Si ustedes han escuchado de semiconductores, pues, estarán familiarizados con eso. Entonces, tenemos esos dos tipos de cargas, ¿no? Ok, entonces, conceptos básicos de termoelectricidad. Entonces, ustedes saben que yo puedo producir una corriente aplicando un campo eléctrico. Y esta constante, pues, es la conductividad. Esta conductividad puede ser cero si estamos hablando de un agilante. O puede ser muy grande y estamos hablando de un superconductor que a un mínimo, mínimo, casi cero de campo eléctrico, pues, igual tenemos una corriente eléctrica. Y ustedes saben que también hay un... Se puede crear, se puede producir un flujo de calor mediante un gradiente de temperatura. Y tenemos esta constante que es la conductividad térmica que está dominada en realidad por fonones, ¿no? Por el movimiento de los átomos en el sólido. Pero, en realidad, hay una relación entre la corriente eléctrica y el flujo de calor. Entonces, no son fenómenos aislados. Entonces, para completar estas ecuaciones, pues, que se denominan ecuaciones cinéticas, pues, hay que adicionar dos elementos más. Es decir, yo puedo producir una corriente eléctrica mediante un gradiente de temperatura, no solo mediante un campo eléctrico, la aplicación de un campo eléctrico. Y yo puedo producir una corriente de calor, un flujo de calor, aplicando también un campo eléctrico. Entonces, existen dos fenómenos más, si se dan cuenta, dos fenómenos más, que podrían pensarse que son independientes, pero hay una relación de la Joe Lord-Kerbin hace bastante tiempo atrás. ¿Qué relaciona estas dos constantes, estos dos parámetros? Entonces, quiere decir que, en realidad, estos dos fenómenos son parte de uno solo y es lo que se denomina el fenómeno termoeléctrico. ¿Cómo analizar el fenómeno termoeléctrico? Pues, nos basamos en un coeficiente, el coeficiente de Siebeck. ¿Cómo se define? También se define como el campo eléctrico generado por un gradiente termal, siempre cuando no existe una corriente eléctrica. Otra manera de verlo es que, si ustedes aplican en un sólido, un gradiente de temperatura, los electrones, o bueno, las cargas eléctricas, van a moverse. Van a moverse desde un punto hacia otro punto, desde caliente hasta frío. Y al moverse, hasta esos dos puntos van a empezar a acumular carga. Y en el momento que acumulan carga, se va a crear un campo eléctrico, opuesto al movimiento de estas cargas. Entonces, va a llegar un punto en el que el campo eléctrico es tan grande que va a detener el movimiento, y va a cesar el movimiento. Y es ahí cuando se obtiene este campo eléctrico, debido a ese gradiente de temperatura. Entonces, como nosotros en realidad, ¿qué es lo que podemos medir? Lo que nosotros podemos medir es diferencia de temperatura, y nosotros podemos medir voltaje. Entonces, o diferencia de potencial. Entonces, es mejor que esto se lo reescriba de esta manera. Entonces, experimentalmente, lo que nosotros buscamos es, para medir efectos termoeléctricos, es medir una diferencia de potencial, un voltaje, que le vamos a llamar voltaje termoeléctrico, y medir una diferencia de temperatura. Entonces, esos son los dos parámetros que necesitamos. Entonces, ¿cómo medirlos a baja escala? A nanoescala. Entonces, el problema aquí viene siendo el ruido, porque nosotros necesitamos medir señales muy bajas, señales muy bajas del orden de nanovoltios. Entonces, ese es el problema. Pero esos nanovoltios van a estar escondidos en un background muy, muy, muy ruidoso, ¿no? Entonces, ¿cómo extraerlo? Lo que hacemos es utilizar una técnica que se denomina Standard AC Locking Measurement Technique. O también, pues, detección sensitiva de fase. ¿De qué se trata esto? Pues, primero utilizar un equipo un poco costoso, pero que es, creo que, común en todos los laboratorios que trabajan con micro y nanodispositivos. Entonces, este de aquí es un amplificador Locking de dos fases. Entonces, tenemos la salida, que es una salida de voltaje y tenemos la entrada, que es lo que recibe el aparato y hay dos canales. Ya les voy a explicar, o ya vamos a ver por qué hay dos canales. Entonces, aquí tenemos el dispositivo y lo que vamos a hacer es medir, o sea, inyectar una corriente, un voltaje al dispositivo y medir la señal. Entonces, lo que hacemos es conectarlo a este dispositivo y el dispositivo lo que bota es voltaje. Entonces, para convertirlo a corriente, como yo sé cuál es la corriente que va a ir al dispositivo, pues, entonces pongo una resistencia limitadora. Esta resistencia limitadora es una resistencia muy alta comparada al dispositivo. Entonces, si tenemos aquí una resistencia muy alta, esta resistencia se puede despreciar y el circuito está en serie. Entonces, la corriente va a estar solamente limitada por la resistencia limitadora, que es del orden de los megas, 10 megas, 100 megas. Entonces, si yo pongo un voltaje aquí de un voltio, pues, simplemente para saber cuál es la corriente, pues, lo divido para esta resistencia limitadora porque esta resistencia aquí va a ser muy pequeña. ¿Ok? Entonces, inyecto la corriente y lo que va a hacer el dispositivo es excitarse. Obviamente, pues, no va a responder de alguna manera y lo que hago es medir esa respuesta en este dispositivo. en este mismo aparato. ¿Cómo funciona? Aquí le voy a pedir un poco de paciencia porque es un poco... un poco complicado al inicio, pero no... pero vamos a ver que no lo es tanto. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el locking? Entonces, lo que hace es inyectar una señal de referencia. Esta es la entrada. Una señal sinusoidal. AC. ¿Ok? O seno, seno. A una cierta frecuencia. Omega. Es igual a 2PF, ¿no? Es donde F es la frecuencia, ¿no? La frecuencia de la red. Entonces, inyectamos esta corriente, esa señal en el sistema. Este es el experimento. Este es el dispositivo. Y el dispositivo lo que va a hacer es responder, ¿no? ¿Sí? Con un voltaje. Y ese voltaje también va a ser AC. También va a ser un voltaje sinusoidal. Que va a tener una cierta frecuencia. Que va a ser la misma de la señal de referencia. Porque, obviamente, pues... O como algún desfase, ¿no? Y se le suma a toda esa señal, pues, la señal del ruido. Si nosotros multiplicamos estas dos señales, pasa algo interesante. Si nosotros multiplicamos dos señales, como aquí se ve, dos señales de la misma frecuencia, el resultado es una señal con una componente de C y con la misma frecuencia de las otras dos señales. ¿Ok? Y esa componente de C es proporcional a la amplitud de ambas. Es proporcional a la amplitud de ambas. Es decir, es proporcional a la amplitud de la referencia y a la amplitud de la respuesta que yo necesito. Que yo quiero. ¿Qué pasa si multiplicamos dos señales que son de diferente frecuencia? Entonces, simplemente nos da otro armónico. Otra señal con ninguna componente de C, pero con una cierta frecuencia. ¿Qué es lo que hacemos después de multiplicar? Lo pasamos por un filtro pasa abajo. Es decir, solo pasamos la componente de C. Y al pasar la componente de C, ya tengo mi señal. Porque esa señal es proporcional a la entrada y a la salida. Y si yo conozco la entrada, pues entonces es fácil deducir la salida. ¿Ok? Este es un canal, canal X. Uno de los canales de Locking. Y es el canal que se obtiene pues al tener una fase cero. Si nosotros cambiamos la fase, pues entonces obtenemos pues otra señal desfasada de la señal de referencia. Por eso se llama detección sensible de fase. Porque además de ser proporcional, además de detectar la señal, la magnitud de la señal, también puede detectar la fase. Es decir, si esta señal viene de la componente a cero grados, a 90 grados, a menos 90 grados, etc. Lo importante es saber que lo que yo obtengo, pues obviamente no es el ruido, es la señal, esta pequeña señal de nanovolts. ¿Ok? Entonces, seguimos con esta parte de mediciones eléctricas a nanoscala. Pues si nosotros inyectamos una corriente sinusoidal, el voltaje que yo obtengo, la respuesta que yo obtengo, puede ser expresada de esta manera. ¿Y por qué de esta manera? Porque recuerden que tengo un sistema del cual yo no conozco cuál es su respuesta, cuál es, cómo actúa. Si es un resistor, yo sé que obviamente si le inyecto una corriente, me va a dar un voltaje proporcional a la corriente, directamente proporcional. Pero si es otro elemento que actúa diferente, que no se gobierna con la ley de Ohm, puede ser que el voltaje que me dé no sea proporcional a la corriente, sino que sea proporcional al cuadrado de la corriente, o al cubo de la corriente. Entonces, por eso, pues es importante expresar el voltaje de la respuesta como una suma de órdenes diferentes. ¿Qué es lo que hacemos? Pues esto es nada más un resumen del diagrama anterior. Pues lo que se hace es multiplicar, pues la señal de referencia, la señal de referencia con la respuesta, y se le aplica un filtro. Es nada, no es más que una integral, una integral en el tiempo. Y obtenemos, resolviendo estas dos expresiones, obtenemos las expresiones para el primer, segundo, tercer armónico, y hay más armónicos. ¿Qué nos puede dar el locking? Entonces, de nuevo, ¿qué significa esto? Imagínense que yo estoy midiendo una resistencia, que el dispositivo, que el dispositivo de aquí, el dispositivo es una resistencia. Entonces, yo configuro mi locking para que mida el primer armónico. Para que mida el primer armónico, entonces el primer armónico lo que me va a dar es simplemente esta expresión. Porque como es una resistencia, los otros armónicos son despreciables. Y yo lo que tengo que ver es el canal X, porque está la corriente y el voltaje van a estar en fase, porque es un resistor. Ahora, si yo tuviera un capacitor, un inductor, entonces ya me tengo que guiar o configurarlo en diferentes armónicos. Entonces, por eso la ventaja de poder elegir qué armónico medir. Y más adelante se va a dejar un poco más claro por qué esto de los armónicos en esta parte termoeléctrica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo medimos la parte termoeléctrica en nanoescala? Entonces, para la parte termoeléctrica ya habíamos dicho necesitamos una diferencia de temperatura y necesitamos medir una diferencia de potencial o un voltaje. ¿Cómo creamos esa diferencia de temperatura? Entonces, lo que hacemos es fabricar en el dispositivo un heater, un calentador. Y el calentador no es nada más que una línea metálica, a la cual yo le voy a aplicar corriente, la voy a calentar y ese calentamiento pues se va a va a ocurrir una conducción, una conducción térmica a través del sustrato y obviamente va a crear un perfil térmico a lo largo del dispositivo. Y voy a medir la temperatura con estos dos termómetros que ya vamos a ver que son simplemente líneas metálicas también que tienen cuatro cuatro lits. Cuatro Entonces, más o menos porque esto es una esto es una imagen de barrido de electrones. Esto es una imagen de barrido de electrones y des en cuenta de la escala. Esto es dos micras. Entonces, des en cuenta más o menos de cuánto de lo pequeño de lo pequeño de los dispositivos que estamos hablando. Y acá tenemos una imagen de fuerza atómica en la que este es un dispositivo que yo fabriqué en mi doctorado. Noten que hay dos heaters por robustez porque si se daña uno pues ya tenemos otro porque es difícil hacer estos dispositivos así que hacerlo con un solo heater pues es arriesgarse. Y noten cómo tiene tres lits en los termómetros y de nuevo esto es robustez. Solamente necesitamos cuatro pero si se daña uno pues ya no podemos utilizar el termómetro entonces es mejor tener algunos adicionales. Ok entonces ¿Qué es lo que hacemos aquí? Nosotros inyectamos una corriente de lo pequeño AC en el alentador en el heater. ¿Qué va a pasar? Por efecto Joule ¿no? Se crea o sea va a absorber una potencia esa potencia es I cuadrado por R ¿verdad? Y esa potencia es la que genera el calor y ese calor se va a distribuir a lo largo de todo el sustrato ¿sí? por conducción y obviamente va a alterar la temperatura aquí y acá y por ese cambio en temperatura por ese gradiente en temperatura entonces vamos a medir un voltaje y ese voltaje se lo mide pero en el segundo armónico ¿Por qué en el segundo armónico? Porque ¿quién está generando esa respuesta? La está generando el efecto Joule y el efecto Joule se relaciona con la corriente al cuadrado entonces si yo configuro el locking en primer armónico no voy a medir nada si lo configuro en tercer armónico no voy a medir nada lo único que voy a medir es en el segundo armónico y tengo que darme cuenta en el canal Y no sé si se dieron cuenta aquí pero el segundo armónico es el canal Y menos 90 grados ¿no? 0X 90 menos 90 Y entonces eso es lo que mido de nuevo ¿por qué el segundo armónico? porque estoy estoy midiendo un voltaje generado por el efecto Joule lo único que que ha generado ese voltaje es el calor generado por por esta por este hit y esto es lo que se conoce como segundo armónico método del segundo armónico entonces ya tengo el voltaje ya tengo el voltaje generado por la por el por esta diferencia de temperatura ¿no? ahora ¿cómo mido la temperatura? ¿cómo sé cuál es la temperatura en cada en cada punto en cada termómetro? ¿no? estos son los dos termómetros ¿sí? estos son los dos termómetros entonces ahí lo que hago es medir la resistencia y como mido la resistencia yo sé que es obviamente proporcional ¿no? el voltaje y la corriente proporcional entonces lo que hago es configurar el lock-in en el primer armónico entonces aplico de nuevo una corriente pero ahora ya no con el lock-in ahora la aplico con un con una fuente de poder de C solamente para generar el calor solamente para generar el calor porque el lock-in lo voy a utilizar para medir la resistencia aquí y aquí esto es interesante esto es interesante porque lo único que necesito yo es medir la resistencia de este pequeño de esta pequeña parte metálica entonces lo que voy a utilizar es lo que se llama una medición de cuatro puntos ¿en qué consiste esa medición de cuatro puntos? inyecto una corriente y el camino de la corriente va a ser este este de aquí va a ser el camino de la corriente pero el voltaje que mido lo mido con los otros dos Lits y el voltaje que mido va a ser el camino del voltaje que mido es este entonces ¿cuál es el camino de la integral de línea para determinar el voltaje? es este ¿no? ¿sí? pero de aquí de aquí hasta acá no hay corriente no hay corriente ahí si no hay corriente no hay caída de potencial entonces yo no mido nada de esa parte cuando llego aquí aquí si hay corriente que es la corriente que viene del loquín y en esta parte yo mido una caída de potencial luego cuando sigo el camino pues aquí ya no hay corriente y obviamente pues no mido nada entonces lo que estoy midiendo es simplemente la caída de potencial en este pedazo de metal si la divido para la corriente entonces tengo la resistencia de este pedacito de metal y es este pedacito de metal el que me va a ayudar a determinar cuál es el cambio de temperatura porque si la temperatura aumenta en ese punto la resistencia va a cambiar un cambio en resistencia se puede trasladar a un cambio en temperatura ¿sí? entonces ese es el método de los cuatro puntos que obviamente me permite determinar pues la resistencia solamente de este pedazo de metal ahora ¿cómo mido la temperatura? ¿cómo hago el cambio de temperatura? de nuevo tengo la misma configuración mido la resistencia mido la resistencia imaginemos imaginémonos que ya he medido la resistencia me da no sé 6 ohmios entonces la mantengo ahí un tiempo luego de un tiempo de hoy en pasado ese tiempo pues aplico una corriente aplico una corriente una corriente de ese alíter y ahora sí va a empezar a aumentar la temperatura ¿y qué va a pasar con ese con ese con esa resistencia? va a aumentar entonces yo aplico una corriente o un voltaje son equivalentes porque esta es una resistencia pues no son proporcionales entonces imagínense lo siguiente pues yo hago un barrido de el voltaje que estoy aplicando a la resistencia a este heater entonces lo que hago es a medida que que voy de 0 a 10 voltios de 10 a 0 de 0 a menos 10 de menos 10 a 0 pues empiezo a graficar la resistencia de este metal de este pequeño del termómetro ¿no? de este pedazo de metal y es cuadrática ¿y por qué? ¿por qué va a ser cuadrática? es cuadrática porque obviamente se relaciona pues ¿no? el calor por efecto Joule es proporcional a la potencia que se está que se está consumiendo pues en la resistencia y es proporcional al cuadrado de la resistencia de la corriente perdón y al cuadrado del voltaje ok entonces de aquí yo puedo hacer un fit un fit cuadrático una parábola fíjense como como la resistencia cambia poco ¿no? estamos de 6.02 ohmios a 6.10 ohmios entonces necesitamos un instrumento que mida cambios muy pequeños por eso es el locking ¿no? entonces hago el fit y en el fit me va a dar una constante varias constantes en realidad porque es una parábola ¿no? pero lo que yo necesito es esa constante que relaciona la parte cuadrática entonces yo sé que un cambio en la resistencia está relacionada con un con un con un cierto voltaje a través de esta constante esta constante sale del fit del fit de la parábola entonces si yo mido la si yo aplico un voltaje al heater entonces con este voltaje al heater y con este beta yo ya puedo calcular cuánto va a ser el la diferencia de o el cambio en la resistencia hasta ahí bueno relaciono voltaje con cambio en resistencia luego lo que hago es determinar cómo se relaciona el cambio en la resistencia del termómetro con la temperatura entonces ya dejo de aplicar corriente al heater y lo que hago es medir la resistencia del termómetro entonces la estoy midiendo con el tiempo digamos que ya está estable está en 6 ohmios y aumento la temperatura de todo el dispositivo no la temperatura local de todo el dispositivo entonces digamos que el aumento de de 30 a 40 kelvin entonces en 30 tengo un cierto valor de resistencia la aumento a 40 kelvin y tengo que esperar a que se estabilice la resistencia la nueva resistencia y anoto ese valor y luego aumento de nuevo doy un paso más en temperatura y aumento de nuevo ese valor y que es lo que me permite hacer esto pues lo que me permite es sacar una pendiente un slope y ese slope me va a dar un coeficiente y ese coeficiente me relaciona el cambio en resistencia con un determinado cambio en temperatura y ese es el alfa el alfa es el slope entonces ya tengo alfa y ya tengo beta ya tengo alfa y tengo beta entonces ¿qué es lo que hago ahora? entonces yo medí yo medí este voltaje aplicando una cierta corriente o un cierto voltaje digamos que apliqué dos voltios apliqué dos voltios aquí dos voltios AC entonces voy acá y digo ok entonces con dos voltios y con este beta que ya lo conozco ¿cuánto es el delta L? entonces calculo mi delta L y con ese delta L y este alfa calculo entonces el delta T entonces ya sé cuánto fue la variación cuánto cuánto aumentó la temperatura al aplicar dos voltios en el heater cuánto cambió la temperatura en el termómetro dos lo mismo hago para el termómetro uno hago lo mismo esto es un trabajo bastante bastante largo entonces estas mediciones se llevan bastante tiempo por eso son cuatro años de PHD entonces ya tengo el cambio de temperatura cuánto aumentó la temperatura en el termómetro uno cuánto aumentó la temperatura en el termómetro dos entonces ya puedo restarlos y al restarlo ya tengo la diferencia de temperatura entre ambos puntos uno va a ser mayor que otro obviamente el más cercano al heater va a ser mayor que está más alejado entonces tengo que tener en cuenta eso cuando los pongan una expresión porque al final lo que yo hago pues no cuando mido el voltaje perdón este es el positivo entonces será esta temperatura menos esta temperatura respetando respetando cómo mido el voltaje y bueno esta es la expresión que me da al final tengo el voltaje que medí en el locking y esta raíz de dos es porque estoy utilizando AC al principio estoy utilizando AC entonces tengo que normalizar y este delta T del termómetro uno y este delta T del termómetro dos pues lo consigo a partir del método que les acabé de describir hace un momento y ahí ya tengo el coeficiente de Sibbeck entonces calculo el coeficiente de Sibbeck y ahora ¿qué hago? pues lo que hago es variar el voltaje de compuerta para ver cómo se comporta este coeficiente cuando induzco carga en el grafeno induzco electrones induzco hoyos y es así y es así como se comporta este es el voltaje de compuerta y esta es la forma del Sibbeck para diferentes temperaturas fíjense que cuando la temperatura disminuye voy de 300 Kelvin hasta 10 Kelvin la señal se pierde la señal se pierde generalmente pues los efectos termoeléctricos se utilizan pues para para aplicaciones a temperatura ambiente ahora fíjense que tengo un valor positivo un valor positivo de un lado y un valor negativo del otro lado y es justamente por la naturaleza bipolar del grafeno es diferente cómo se mueven los electrones que cómo se mueven los hoyos unos se van a mover de 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 calor del punto caliente al punto frío y el otro del punto frío al punto caliente ¿sí? ahora ¿qué hago con esto? ¿para qué me sirve? pues estoy experimentalmente midiendo un parámetro del dispositivo entonces ahora lo que necesito es comprobar si es que esto concuerda con la teoría con los modelos entonces lo que hago es me voy a un modelo a cualquier modelo eso es lo lo bueno de este de estos materiales pues del grafeno que ha que ha validado algunos modelos que antes no se validaban que antes no podían ser validados y quedaban así como algo teórico para para el CIVEC hay una relación que se denomina relación de mod y es esta expresión pero esta expresión es simplemente bueno es válida para el transporte difusivo un transporte difusivo es aquel que se da cuando el min free pad es menor que la longitud del dispositivo que la longitud de la muestra el min free pad ustedes han de saber pues es la es la distancia que se mueve un electrón o un fonón o un fotón sin ser desviado de su trayectoria sin hacer scatter ok entonces puede ser que sirva puede ser que no sirva porque cada vez que nosotros aumentamos la calidad de los dispositivos pasamos de un transporte difusivo un transporte balístico en el transporte balístico el min free pad es mucho más grande que la longitud del dispositivo entonces los electrones los fonones los fotones pues viajan en línea recta viajan como una bala viajan como una bola de billar y no son no son desviados por nada y entonces ahí tenemos nueva física porque hay fenómenos que no se tomaban en cuenta antes porque eran de una manera de una manera se veían disminuidos en su en su accionar se podría decir que no eran dominantes no eran dominantes por ejemplo la interacción electrón-electrón entonces cuando tenemos un transporte difusivo los electrones obviamente interactúan hay una interacción electrón-electrón pero es tan débil que no no afecta no domina el transporte no domina las mediciones los resultados pero pero qué pasa cuando ahora ya tenemos este esta interacción siendo la dominante pues ahora tenemos nuevos fenómenos es más en el grafeno se ha descubierto que en este caso cuando el mean free pad es mucho mayor que la longitud los electrones se comportan como un fluido como un fluido hidrodinámico entonces tenemos que adicionar conceptos hidrodinámicos a la teoría a las teorías anteriores para que concuerden con la con la con los datos con los datos experimentales que se miden por el momento en la parte termoeléctrica estos lo que se ha medido hasta ahora concuerda con con el modelo de Mott es decir que hasta ahora en los dispositivos que se han medido el transporte es difusivo solamente hay un trabajo solamente hay un trabajo que fue publicado en el 2016 donde ellos donde ellos midieron transporte balístico y midieron el Civec y tuvieron que adicionar conceptos de hidrodinámica para tratar de ajustar el modelo al experimento pero el dispositivo no fue de tan alta calidad como para decir que el transporte fue totalmente balístico tal vez un poco cuasi balístico pero de todas maneras abre la puerta para más más experimentos abre la puerta para más más investigación bueno eso en base a lo que a lo que corresponde pues a las mediciones pues y a lo que hay que hacer una vez ya ya medido pues ya ya que has obtenido tus datos experimentales tienes que comprobarlo tienes que compararlo con la teoría con los modelos para ver si si concuerdan o no concuerdan y si no concuerdan entonces qué está pasando si es que estás viendo algo nuevo algún fenómeno nuevo algún algún scattering mecanismo algún mecanismo de scattering que está dominando y que antes no lo ha sido cuál es el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven de aquí primero que el grafeno es un material prometedor tal vez no lo no lo mencioné con mucho énfasis pero hay muchas propiedades de grafeno que obviamente están siendo aplicadas en diferentes áreas energías renovables en la parte de construcción en la parte obviamente en la parte electrónica pero en todo caso para que ustedes para que ustedes lo tengan en presente y si en algún caso pues quieren leer acerca de eso pues se van a dar cuenta que hay muchísimas aplicaciones que en las que el grafeno promete ser un buen material ahora cuál es el desafío hasta ahora el desafío hasta ahora es producir grafeno de alta calidad a gran escala pero eso ha estado complicado desde el 2004 desde que se aisló por primera vez pero de todas maneras pues sigue la investigación fundamental y se puede hacer investigación fundamental así sea con la cinta adhesiva la idea es descubrir nueva física y tal vez que esto guíe o nos permita pues considerar nuevas tecnologías otra de las conclusiones es que la técnica de locking pues es efectiva para medir pequeñas pequeñas señales pequeñas señales que a veces pues están escondidas en la en el ruido y que puede medir diferentes fenómenos no solamente ley de Ohm también como lo vimos aquí Sivek Effect y tengo conocimiento he leído un poco de que se utiliza un método del tercer armónico para medir lo que es conductividad térmica a micro y nano escala entonces sería interesante que ustedes tal vez lo tengan presente por si acaso ustedes quieran quieran saber un poco más de eso y bueno que la parte termoléctica en grafeno aunque no está totalmente estudiada pues promete ser algo tiene tiene bastante potencial que puede guiar a tecnología que no está